¡Hola Shox! O mejor dicho, ¡añón! ¿Qué tal por Corea? Solo quiero darte las gracias por el trabajo magnífico que haces todas las semanas en la retransmisión de la LCS. Te tengo muchísimo aprecio y mucha admiración y que me parece que haces de los eSports un lugar mucho, mucho más bonito. Agradecerte que seas un gran modelo a seguir y una fuente de inspiración para muchas mujeres y muchos hombres también del entorno de los eSports. Por tu paciencia, por tu saber estar, por tu alegría, por tu profesionalidad, por tu espontaneidad. Cualquier persona en esta industria te considera un ejemplo a seguir. Me encanta verte presentar, me encanta verte hacer entrevistas. Gracias por nos inspirar, te has demostrado que, bueno, las mujeres también pueden hacerlo. Creo que eres una persona valiente, camaleónica, empática y humilde. Y es todo un honor tenerte en la escena competitiva de League of Legends. Admiro profundamente tu alegría, tu pasión. Eres muy pasional y eso, de verdad, me encanta. Es una persona súper profesional, capaz. Su simpatía ya nos cautiva a todos y de alguna manera nos gana el corazón, ¿no? Se te ve emocionada, se ve que lo vives, que te apasiona tu trabajo y eso es maravilloso. Por cierto, me encanta como hablas español, así que, por favor, no dejes de venir a España porque ya sabes que siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos. Esperamos seguir viéndote mucho, mucho tiempo. Sí, sí, lo adoro. Muchísimas gracias, no dejes nunca de hacer lo que haces. Muchas gracias por todo, Shox. Un beso. Chao. ¿Y you are the best? I don't know what to say. That is so sweet. I don't know what to say. I really didn't expect this. This is really sweet. It's one of the most important things for me is what I can be as a role model to women and I can show them that they can do this because everyone is talented and for them to thank me like that is uno de esas las momentas mejores en toda mi vida. Muchas gracias. Thank you very much. Oh my God, you guys. Oh my God, you guys.